y que onda gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión haremos un terrario para mantis con materiales que son accesibles y que puedes conseguir fácilmente antes de comenzar si no te has suscrito a mi canal te invito a hacerlo en la parte de aquí abajo es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo sin nada más que anexar comencemos a hacer este terrario y bueno gente pues este es mi mantis actualmente la tengo en un botecito que es como de pruebas de alimentos en la tapa tiene perforaciones para que la mantis pueda respirar a mí aquí me la dieron este fue un obsequio que me hicieron en la en una expo me la regaló mi climantes los pueden ir a buscar en su página ellos se dedican a todo esto de los fázmidos y pues yo la quiero poner en un terrario donde sea más estético más cómodo para ella y pueda tener un ambiente más natural a continuación les mostraré los materiales que voy a utilizar en primer lugar vamos a ocupar una cajita de acrílico como pueden ver esta cajita es de un tamaño pequeño y trae su tapa pero ahorita les voy a comentar qué va a pasar con esta tapa después vamos a utilizar malla plástica esta malla la compré en la tlapalería y la verdad es muy económica también ocuparé una hoja de papel y también usaré una hoja de acetato esta la estoy reciclando de una tarea que hice también ocuparé un pedazo de cartón este lo saqué de una caja es reciclado una regla que nos ayude a medir también usaremos un poco de sustrato para el suelo de nuestro terrario alcohol agua que yo la tengo en un atomizador un plumón permanente en este caso yo use en negro pero ustedes pueden usar de otro color un cúter unas tijeras decoración que en este caso yo usaré una planta una piedra y palitos y por último un poco de algodón y también un lápiz que olvidé ponerlo ahí pero no está de más mencionar comenzaremos colocando nuestra hoja en alguna superficie que sea plana y vamos a tomar nuestra cajita de acrílico y nuestro lápiz a continuación lo que haremos será quitar la tapa a la caja de acrílico y lo que quiero hacer es ponerle malla ahí pero no tengo forma de cortarla así que haré otra tapa para hacer la nueva tapa lo que haré es marcar el tamaño de la cajita en la hoja con el lápiz ya que tengamos marcado este cuadrado que es el de la cajita lo que haremos será marcar un cuadrado más grande y también uno más pequeño que será el área donde irá nuestra malla y una vez que tengamos los tres cuadrados marcados lo que haremos será pasarlos a nuestra hoja de acetato con nuestro plumón permanente y así es como nos tendría que quedar a continuación con nuestras tijeras cortaremos el borde de nuestro cuadrado y después vamos a cortar los cuadraditos que nos quedan en las esquinas y así se ve hasta ahora a continuación vamos a tomar nuestro cartón y lo que haremos será cortar el centro de nuestra tapa el cuadrado más pequeño que se ve ahí lo vamos a quitar porque ahí será donde pondremos nuestra malla en este paso me llevé muchísimo tiempo no sé si fue por mi cúter o yo estoy muy inmenso pero al final puede quitar el centro de forma perfecta como pueden ver así va quedando nuestra tapa ahora lo único que nos faltaría sería marcar los dobleces para que nuestra tapa embone de forma perfecta con nuestra caja recuerden que en esta parte el cúter se debe pasar de manera muy sutil sin hacer un corte perfecto de esta forma nos tendría que quedar y ahora sólo queda repetir con todos los lados una vez que ya tengamos todos nuestros dobleces bien marcados como podemos ver ya embona a la perfección con nuestra cajita que es lo que buscábamos vamos a poner nuestra malla plástica pero no sin antes quitar esas líneas del marcador que quedaron porque la verdad es que se ven bastante feas pero más o menos aquí se pueden dar una idea de cómo es que va a quedar para quitar de nuestra tapa el plumón permanente lo que ocuparemos es alcohol vamos a ponerle a nuestro algodón y luego vamos a quitarlo poco a como podemos ver así nos queda la verdad es que queda bastante bien se ve mucho mejor y ahí no se ve que se le haya quitado completamente pero si le damos otra pasada se le quita al 100 ahora sí lo que haremos será poner nuestra malla en la tapa y para esto ocuparemos pegamento así es como queda la verdad es que así se ve bastante fea pero para eso vamos a quitar los excesos así es como nos queda y la verdad es que ya se ve muy bien la malla es muy importante para que nuestra mantis pueda tener una correcta ventilación en su terrario y también para que se pueda colgar de ahí y poder mudar de piel o llevar a cabo el proceso de ecdisis retomando nuestro terrario nada más hace falta sellar bien esas esquinas de nuestra tapa pero nada que no pueda hacer un poco de cinta adhesiva ahora sí ya quedó con la cinta adhesiva reforzada nuestra tapa y como podemos ver nuestro terrario ya está listo únicamente lo que falta sería la decoración así que acompáñenme a decorar este terrario comenzamos poniendo el sustrato esta base es de pit moss la verdad es un sustrato muy bueno ya que retiene mucho la humedad y para nuestra mantis nos viene perfecto a continuación vamos a humectar el pit moss yo le estoy atomizando con agua y tiene que quedar húmedo pero no empapado aquí ya lo tenemos y pues recuerden que la humedad es muy importante para nuestra mantis ya que en el proceso de muda pues esto es lo que le va a ayudar a que pueda realizar la muda correctamente ya por último nada más nos queda decorar nuestro terrario y hacerle un ambiente más natural a nuestra mantis ya finalizado nuestro terrario así es como nos queda enseguida les pongo unas tomas ahora sí es momento de que nuestra mantis conozca su nuevo hogar como pueden ver este es el envase en del que me dieron a mí a mi mantis es un lugar correcto donde puedes tener una mantis de tamaño pequeño como pueden ver la mantis es muy pequeña en estos momentos así que puede estar correctamente ahí y por qué digo que es correcto porque los parámetros de nuestra mantis se pueden mantener al 100% en este lugar de hecho aquí la podría mantener todavía un buen rato sin embargo a mí me gusta que mis animales estén en un ambiente mucho más natural aquí les dejo una toma más para que puedan observar lo pequeña que es esta mantis y lo bonita que es desde que mi mantis vio el terrario le llamó mucho la atención y se fue directo a él aunque no entraba al 100% después de que mi mantis estuvo viendo un buen rato el terrario le di literal un empujoncito y saltó al terrario y como podemos ver luego luego se fue a colocar en la malla que pusimos y para que nuestra mantis se sienta con más confianza en el terrario la alimentaré aquí tengo ya un cultivo de drosophila melanogaster esta es una mosca de la fruta que le viene bastante bien a nuestra mantis así que ya para concluir el vídeo les dejaré estas tomas de mi mantis comiendo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente esto ha sido todo por este video, espero que este video les haya ayudado a darse una idea de cómo hacer sus terrarios y se animen a hacer el suyo. Ya vieron que se puede hacer de una forma económica y sencilla e igualmente queda un terrario bastante estético. Ya para finalizar si les gustó este video me ayudarían muchísimo dándole like, suscribiéndose a mi canal en la parte de aquí abajo y dejando algún comentario en la sección de comentarios. Muchas gracias por todo su apoyo, ya nos estaremos viendo en otro video, eso ha sido todo y hasta la próxima. ¡Gracias!